...tenga el problema... ¿Sabía que hubiera invento? ¿Y en Rion también podría hacerlo? O sea, está lo mismo, si invento o Rion... ...o AutoCAD ¿AutoCAD? No, necesitamos las puras líneas Todas líneas abatidas en un plano AutoCAD, todo el plano Claro ¿Pero eso es el arco de las pesas? Eso es el diámetro de las pesas, claro ¡Otra vez! ¡Cabro! ¡Mara, chape! ¡Mara, chape! ¡Mara, chape! ¿Modificarlo todo? ¿La gente puede hacer? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No se ha realmente muy posible? No es ningún problema La sancha de vida es corta de tranquilidad Sí, sí, estoy... Me preocupes que... Si las niñas estén bien en higlas Están todas en un plano Si las dijeron en autocar no debería haber hecho nada Están cerradas Eso es muy importante, o sea que están bien en higlas Igual si no lo podemos correr cerca Depende de las fresas Depende de las fresas que tenemos disponibles Ahora tenemos atacas Vamos a cortar de 12 De 12 para arriba Y las otras, las medidas más pequeñas Hay que... Cortarlas de la forma No cortarlas enteras O dejarlas fumadas Porque no se hace de corte Otra vez no lo he hecho Sí Claro Voy a ir a trabajar 6, 8 O sea, vamos a cortar De una pasada Que... Que es más Y es más Y es más Sí Porque a mí Yo como dejo Que me lo he querido Pero... ¿Qué es eso? Es una buena... 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 Mira la guita Es muy difícil, son cuatro patas, que están en la parte de arriba y después la parte de abajo Ya Si, la parte de arriba es un alto asi y la parte de abajo es un alto Esto es lo de abajo, se achica la pata hacia abajo Lo que te engancha es solo eso Yo creo que va a resistir, ¿está bien? Yo creo que es lo que se tiene Si, si lo dejas encolado deberías Igual Lo que no tiene esto es naturalmente O sea O sea, no sé, este punto está haciendo el trabajo de torsión No sé, si esto está pegado Te va a ayudar a evitar que esto se haga esto, se haga este movimiento Pero si no, no tiene nada que evite eso En este sentido y en este sentido Entonces Entonces Es el nombre, ese enfalme que tiene este equipo bastante grande Pegado Le da la escritura del juego siempre para que esto no se muera para allá Porque si, no sé que pasa en esa componente Entonces, si eso queda bien pegado para allá y para allá funciona bien Pero en esa componente Debería trabajar combinado Debería Cuando tú lo empujáis a seguir ya Van a estar trabajando esta Van a estar trabajando Acá se va a estar comprimiendo y acá se va a estar traccionando Si lo empujáis para allá Y lo mismo va a pasar para allá Y cuando lo empujáis así Van a estar trabajando todas combinadas Entonces esto Así va a estar súper bien El tema es que Que esto no Si esto no aguanta Va a tener un pequeño juego Pero ahora hay que probarlo Porque aquí mejor no saber los problemas No Igual Esto queda No 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 ¿Tienes una canción Behavior Tienes una extinidad Me sacas Ahí una canción a la manera Yo voy a ir a la clase Ahí voy a la clase Lo otro de este paso interior Están alguna función Sí Esto es bien Robert Había que hacer unmetro ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Y podrían afectar? ¿No? ¿Podrían afectar? ¿Quién es esa pieza? ¿Determinada de calma? ¿Determinada de calma? ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Y quién sabe solamente de abajo? ¿Y va a pegar? ¿O va con un talub? ¿Claro? ¿Claro? ¿Y ahí? ¿No? 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 Si la misma escala te quede Para que eso te quede a los 3mm Y es que bastante parecido a lo que tenía acá ¿Se viste en fase? ¿Uno? un poco más chico tiene que ser escáralo, dibujalo, lo escala y le corta el enlace para que lo vea y como trabaja, para que lo probí y de ahí, después de eso ahí vas a ir a romperse y a romperse pero no va a tener un proceso directo y se puede ver con muchas cosas pero en la pieza ¿qué hace que banch? porque el enlace no pasa como bien se supone que es como un 0.25, 0.28 pero depende igual yo tengo una cosita lo tengo en mi casa eso, haz la prueba con eso ya ya no se puede decir que la consulta va a estar abierta o se lo aburre si, si lamentablemente ya, entonces el martes en láser nada más que es rápido se lo voy a sacar al estilo si de hecho si preparas el archivo abierto lo puedes cortar ahora si estoy en un computador para trabajar te conseguí un poco de material y lo lanzai nomas para que te vayas con eso y así el fin de semana seguir trabajando muy bien, si se motiva o si si si, dale un momento y ahora si que estas acelerando aló 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 Amén. Chora de verdad. Baja, debajo. Baja, tu estoy, bueno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dime? ¿El streaming? Manda de nuevo. A ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está sin animación? Sí, se... Eso no tengo como saberlo. ¿Más rápida de lo que había hecho? Otro record en el fondo. ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? ¿1? Ah, pero ríe ¿Cuál es el índice de mortalidad que tiene? ¿Cómo no se matan tan bien? ¿Cuál es el índice de mortalidad que tiene? ¿Ya? ¿Sí? 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 En el menú? ¿Sí? 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 Voy a lanzar un router y vengo Voy a dejar el micrófono abierto Y escucho todo lo que suena Así es mis vídeos Voy a lanzar un router 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.